Triste soledad En los años ya, en que tú te marchaste cuando dijiste adiós, diciendo que volvías Tu juramento fue, tan falso como tú Pues no volviste ya, de mí te has olvidado, de mala fuiste tú No te puedo olvidar Pues no sé que me hiciste Tu amor es un tormento que llevo aquí en mi mente Adiós amor, adiós Y es, dulce, banda Triste soledad Me embarca por momentos y no puedo olvidar Que te amé con locura Tantos años ya, en que tú te marchaste cuando dijiste adiós, diciendo que volvías Tu juramento fue, tan falso como tú Pues no volviste ya, de mí te has olvidado, de mala fuiste tú No te puedo olvidar Pues no sé que me hiciste Tu amor es un tormento que llevo aquí en mi mente Amor, adiós, amor Tu juramento fue, tan falso como tú Pues no volviste Pues no volviste ya, de mí te has olvidado Que mala fuiste tú No te puedo olvidar Pues no sé que me hiciste Tu amor es un tormento que llevo aquí en mi mente Adiós amor, adiós